de Educación para retomar las mesas de diálogo. Nuestra sexta semana de movilizaciones en las calles, lamentablemente porque no tenemos a las fechas respuestas claras y concretas de parte del Ministerio de Educación para resolver los temas que hemos planteado como educación, ni siquiera como sector. Esperemos que esta tarde en la reunión el ministro tenga respuestas claras y distintas a las que nos ha ido dando las anteriores semanas. ¿Ustedes van a asistir a la reunión? Sí, vamos a asistir, vamos a asistir por responsabilidad y repito, esperemos que las respuestas del ministro sean distintas a las anteriores. ¿Qué debería responder, por favor, Jorge? Ítems, ítems, ítems. Necesitamos ítems, necesitamos más horas y de una vez por todas que se paralice la implementación de la malla curricular hasta que se realice el Congreso de la Educación. ¿Lo que no significa que van a levantar la movilización? No, nosotros mientras no tengamos algo que nos dé conformidad, las medidas de protesta van a seguir. ¿Se ha calificado también las medidas de político, de hecho, que tienen interés en los dirigentes? ¿Qué interés político pueden tener? Ya le hemos dicho al ministro de Educación, dote mayor cantidad de ítems, mayor cantidad de horas, paralice la malla curricular y fuera de eso no tenemos nada nosotros. ¿Cuál es el tema de las medidas? Seguramente hoy, después de la reunión, mañana nos vamos a reunir en un ampliado, si es que así lo requiere, para poder determinar qué las proyecciones del movimiento. No, no, no tenemos, ya nos han descontado, pero nosotros seguimos firmes. Cerca al mediodía se produjeron algunos enfrentamientos en la avenida Arce, en La Paz, cuando la movilización de los maestros se aproximaba al Ministerio de Educación. Un fuerte cordón policial que se apostó para evitar que puedan ocurrir incidentes que pongan en peligro las instalaciones del Ministerio de Educación. Para las 19 horas está convocada la dirigencia del Magisterio Urbano para reanudar las negociaciones respecto a las demandas planteadas en el piego petitorio. Arce que no, 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 ¡CON! ¡Venga, around, around! ¡Fáralga, adelante! ¡Fáralga,灣ara, ¡forma,adata! ¡Fáralga, override! ¡Fáralga, comprehension! ¡Fáralga! ¡Fáralga, denominad! ¡Fáralga! ¡Fáralga! ¡Fáralga,ась y! ¡Gracias! 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 A tiempo de confirmar la cita para las 19 horas, el ministro de Educación, Edgar Pari, denunció de que las movilizaciones del magisterio son políticas. Pero lo más raro que ha ocurrido en estos últimos días, en Potosí entregamos al director, le hace llamar al director departamental para entregar el ítem y la federación le declara enemigo y traidor a ese director por haber recibido ítem. Entonces, imagínense entonces dónde estamos, cuál es nuestro objetivo de lucha. Si nos han dicho que atendamos con ítem, estamos entregando y lo declaran traidor y le condicionan que debe entrar ahora a huelga de hambre, por traidor. O sea, ese es el movimiento que estamos viviendo en este momento. A partir de eso van a radicalizar, entonces ya no aceptan ni ítem, ya no aceptan ni horas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo es político. Ahí sí es, ahí sí se afirma, se confirma que el objetivo es político. Hablamos de Potosí, el Comité Cívico ha sacado su último instructivo. O sea, eso es político. Está bien, cualquier organización tiene todo el derecho de hablar de educación, pero que analice, que profundice, que reflexione sobre los contenidos, si realmente son adoctrinantes, como lo han dicho en Potosí. O sea, los contenidos son adoctrinantes. ¿La robótica es adoctrinante? ¿El ajedrez es para adoctrinar? ¿La matemática financiera es para adoctrinar? ¿Los contenidos pre-universitarios para nuestros estudiantes es para adoctrinar? No, yo creo que por eso es importante analizar. Por eso es importante de que nuestros colegas, maestras y maestros, algunos dirigentes tengan que tener objetivos claros, no objetivos políticos. Por eso, estimados periodistas, para nosotros es preocupante, cuando en este momento han dicho de que aquí va a empezar la convulsión. Obviamente, recordemos, cuando nos dieron 72 horas de plazo, dijeron, vamos a convulsionar el país. Por eso hoy lo están cumpliendo, por eso no les interesan ya las otras temáticas. Nosotros mañana en la tarde, a las 19 horas, hemos convocado a una reunión. Pero más antes, teníamos una reunión con la Central Obrera Boliviana para atender el pliego y seguramente ahí vamos a cerrar con ellos. Y luego, más por... La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ha señalado que el gobierno tiene toda la intencionalidad de atender las demandas del sector educativo. Sin embargo, espera que no haya respuestas intransigentes por parte de los maestros. Hay que darle una respuesta al pueblo boliviano, a los padres de familia, pero sobre todo a nuestros estudiantes. Y esperamos hacerlo en esa mesa de diálogo que se ha invitado para el día de mañana, a las 7 de la noche, porque ya lo ha dicho muchas veces el ministro, les digo una vez más, se tiene la inversión más alta en términos de presupuesto, 26 mil millones de bolivianos, es el presupuesto más elevado que va a salarios, a bonos, al bono Juancito Pinto, va a infraestructura educativa, va a lo mismo bachilleres, con las becas que se entrega. Entonces hay una inversión. El tema de la currícula, hay un tema que se tiene que abordar en el Congreso Educativo. Se ha abordado de más horas, sí, se ha tratado, y se ha empleado de 4 mil a 16 mil horas para el Magisterio Urbano y Magisterio Rural. El contenido, los nuevos contenidos se van a aplicar de manera paulatina, progresiva. Entonces hay la intención del gobierno boliviano de buscar una solución en la vía del diálogo, no así con respuestas intransigentes. Eso es lo que no queremos y sabemos que los maestros no van a ir por ese camino. Una vez más vamos a insistir y no nos vamos a cansar de llamar al diálogo y de que esa sea la respuesta, la respuesta responsable que hay que darle al país después por sobre todo de haber perdido un año de gestión en la que la educación se ha visto perjudicada y no lo hemos visto nosotros, sino nuestros estudiantes, que sí no han podido terminar la gestión escolar en el año 2020. Ahora estamos precisamente para recuperar y lo vamos a hacer siempre de manera coordinada. Cambiemos de tema y hablamos de la polémica respecto al tratamiento de las leyes 304 y 305 que, de acuerdo a la oposición y sectores ligados al periodismo, atentaría contra la libertad de expresión y limitaría el ejercicio de la actividad periodística. A propósito, el parlamentario Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana ha presentado un proyecto de ley pidiendo que el artículo 281 de la norma 305 no entre en vigencia, que no sea considerada con el fin de precautelar la libertad del trabajo periodístico. De entrar en vigencia estos dos proyectos de ley, el 304 y el 305, esta bomba de tiempo contra el trabajo de la prensa y de los medios de comunicación puede estallar en cualquier momento. Entonces, el objetivo del proyecto de ley presentado el día de hoy, ustedes van a ver que es muy sencillo, tiene un solo artículo y está claramente fundamentado en la exposición de motivos desde el punto de vista constitucional y el artículo señala lo siguiente que se los voy a leer. Dice, ley de derogatoria del parágrafo 2 del artículo 281 septies del Código Penal, artículo único, se deroga el parágrafo 2 del artículo 281 septies del Código Penal. ¿Qué decía este parágrafo 2 que estamos proponiendo en esta ley su derogación? Que en el delito de difusión e incitación al racismo o a la discriminación, cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero algún. Este es un atentado contra el jurado ciudadano para castigar o procesar los delitos de imprenta, que además transgrede la ley que les digo, la ley de imprenta que está vigente desde el año 1925. Del mismo modo, la Asociación Nacional de la Prensa ha convocado un plantón para este día miércoles exigiendo a las autoridades de la Asamblea Legislativa y al vicepresidente David Choquehuanca que el artículo 281 de la ley 205 no sea considerado. Bueno, estamos enviando una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, en el que específicamente rechazamos el intento de penalizar el ejercicio del periodismo y demandamos eliminar el artículo que vulnera la ley de imprenta en el contexto del proyecto de ley 305 que ha sido enviado por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa para su consideración. Hemos tenido una reunión nacional de coordinación con la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Esta es una primera manifestación conjunta. Hemos decidido paralelamente el día miércoles realizar un plantón nacional que está siendo coordinado en todo el país por cada asociación departamental y por cada federación sindical departamental. Y el día jueves vamos a reunirnos en una conferencia nacional conjunta para evaluar cuál es la reacción frente a nuestra solicitud y eventualmente decidir medidas conjuntas a futuro porque hemos decidido que el silencio no es una opción y vamos a continuar la lucha por la defensa de la libertad de prensa que atinge directamente a los periodistas y a los trabajadores de la prensa pero también por la defensa de la libertad de expresión que es un derecho fundamental en democracia y que involucra al conjunto de la ciudadanía. La diputada de Creemos, Calín Moreno ha señalado que la aprobación de las leyes 280, 304 y 305 buscaría encarcelar a todas aquellas voces que se manifiesten en contra del gobierno además de quitarle sus bienes. Destaca que existe y está vigente la ley de imprenta que garantiza el trabajo periodístico Nosotros venimos denunciando hace más de una semana este paquetazo de leyes que buscan restringir nuestras libertades que están suprimiendo nuestros derechos la ley 280, 305 y 304 elaboradas por el movimiento al socialismo pretenden primero que nada silenciar a los ciudadanos encarcelarlos, suprimir el derecho a la protesta también pretenden quitarle los bienes es decir que el gobierno central está tentando contra la propiedad privada de los ciudadanos y por último también esta ley que es la 304 vulnera la ley de imprenta es decir que los periodistas también están siendo amenazados su trabajo está siendo amenazado porque pueden ser encarcelados este paquetazo de leyes es el que estamos denunciando es el que le exigimos al gobierno central que retiren de la asamblea legislativa plurinacional y también llamamos a que los ciudadanos se informen de este tipo de leyes totalmente peligrosas que atentan contra las libertades individuales y colectivas de nuestra sociedad pausa de noticieros de TV y cuando retornemos Rolando Cuellar ratifica que Evo Morales no tiene pisada en Santa Cruz cuando retornemos hablaremos de este tema en el departamento de Santa Cruz estas declaraciones del diputado del MAS Rolando Cuellar ha generado repercusiones en el país Cuellar